Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando un trago En verdad que eres bonita, en verdad que eres muy bella Pero déjala que se vaya y que regrese cuando quiera Pero déjala que se vaya y que regrese cuando quiera Ay, 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 corazón quédate quieto Nada importa si te vas, si te vas no estás muy lejos Ay, 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 corazón quédate quieto Nada importa si te vas, si te vas no estás muy lejos Es verdad que eres bonita, es verdad que eres muy bella Es verdad que eres bonita, es verdad que eres muy bella Pero déjala que se vaya y que regrese cuando quiera Pero déjala que se vaya y que regrese cuando quiera Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito A pesar de todo, he venido muy solito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito A pesar de todo, he venido muy solito Es verdad que eres bonita, es verdad que eres muy bella Es verdad que eres bonita, es verdad que eres muy bella Pero déjala que se vaya y que regrese cuando quiera Pero déjala que se vaya y que regrese cuando quiera Ay, 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 corazón quédate quieto No te importa si te vas, si te vas no estás muy lejos Ay, 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 corazón quédate quieto No te importa que te vayas, si te vas no estás muy lejos Ay, 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 corazón quédate quieto No te importa si te vas, si te vas no estás muy lejos Ay, 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 corazón quédate quieto No te importa si te vas, si te vas no estás muy lejos Ay, 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 corazón quédate quieto ¡Gracias!